Hola a todos amigos y amigas Mirad, estoy haciendo aquí una sopa Tradición de la familia Las cosas como son Cada uno lo hacemos de una manera Y mi madre lo hacía así y mi abuela también Mirad, primero Hemos echado En crudo aceite de oliva Un poquito Hemos echado tomate Que voy a echar más, por cierto Tomate más Hemos echado Como veis aquí Almejas, mirad, almejas Langostinos Hemos echado Por aquí también El trocito este de congrio Abierto también Hemos Las aceitunas, mirad, las aceitunas También aquí Los fideos También, mirad Fideos de este gordito Y bueno, mira, tengo aquí Unos huevos que cuando estén cocidos Los vamos a añadir aquí Y bueno Es una sopa que hacemos Bueno, de vez en cuando Pero sobre todo Sí que en estas fechas La hacemos, ¿vale? Y la sal Y esto es Una sopa que bueno Que está muy buena Muy rica Con el tomate Y las aceitunas El huevo duro Y bueno, amigos Pues nada Que os voy a decir Que tengáis felices días Otra vez, ¿vale? Y esta sopa Pues si no la habéis hecho nunca así Pues bueno Está muy buena También podéis echar mejillones Yo normalmente No echo mejillones Pero con los mejillones También da un sabor muy rico También, ¿eh? Pero bueno Normalmente yo la hago así Bueno, saludos a todos Y gracias a todos Por estar ahí ¿Vale? Ya me deis en los comentarios Que me gusta Que me digáis Y me gusta contestaros Venga Un abrazo muy grande Y un beso Hasta luego a todos